Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado Cupido Siempre preferimos lo prohibido pero no Set tu sonito pa' que el moho viera lo que se perdió Por las puertas que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el moho viera Por las puertas que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Shorty no puedo entender, como así que otra vez Hijo de puta te fue infiel, si tu te lo portas bien Y además vos sos la perfección hecha mujer Se puso bonita pa' que subía un video perreando de rico en el Insta Para contenerme, me tiré el lien, le dije mami quiero estar lista Y cuando nos besamos eso fue candela Ya que ando del oscuro sin que nadie viera No pensamos en nada, no fui más capela Entregado como si te conociera Se puso bonita pa' que el moho viera lo que se perdió El chorrete bien rico cuando el nene martilló Se puso bonita pa' que el moho viera lo que se perdió Sabes que estoy loco con tus pies lo que ibas a ver mi amor Por tu manera de hacer que me hace mal pero me hace bien Dime que sabor de colores que tu quieres Vámonos a fuego, discutimos luego Cuando es que tu quieras baby te lo pongo nuevo Pa' los gustos los colores Y una loca como tú me trae buenos sabores Me gusta cuando te viene un trip en la cama Sé lo que tú prefieres lo que a ti te llama Pa' los gustos los colores Y una loca como tú me trae buenos sabores Se puso bonita pa' que el moho viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el moho viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió La gente lo hacemos es perfecto Y siempre que me llamo pa' vernos yo me presto Su fuerte es bellaquera pero así yo la acepto Porque cuando se quiere se quiere contigo es fuerte Y me gusta cuando llame y me dice estoy ready Vista labio sabor cherry no pa' ti volver Rápido furioso tricando el ferrari No le importa lo que digan su vida es un party Magnética sexual me lo es por le voy a dar Y como de costumbre esta noche no voy a olvidar Vamos a fumar mami antes de empezar Y cuando terminemos vuelvemos a comenzar La magnética sexual yo de nuevo le voy a dar Le voy a dar como de costumbre no te voy a olvidar Vamos a fumar mami antes de empezar Y cuando terminemos volvemos a comenzar Te ríe a Rongo K.R. Kevin Roldán J. Kuna Bifi Bifi Dímelo neneto Se puso bonita Play music Y me escribió el insta Venezuela Y ya tu sabes lo que pasa No hay competencia baby King Records Bifi Bifi T 배 P snow